De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino El que rechaza la invitación del Señor ¿Cómo vive? Vive amargado, vive con un cargo de conciencia Hay algo que no ha hecho Pero tú y yo, hermano, hermano querido Hemos aceptado esa invitación Con todos los problemitas Pero el Señor nos saca siempre, siempre adelante Y esta es la palabra Esta es la palabra que me saca Esta es la palabra que me ilumina Esta es la palabra que me lleva por ese camino Verdadero El que está aquí para levantarme El que está para consolarme Para hacerme un cariñito Si yo me voy por un lado, me voy por el otro El Señor sabe Sabe que soy débil Por eso se ha quedado aquí Se quedó en la Eucaristía Se quedó en esta palabra Para que tú y yo tengamos donde recurrir Podría haber venido al mundo Como lo hemos dicho Aquí estoy, vengo Ya, mi padre dice Que les devuelve el camino hacia el reino Que le tenía prometido Pero antes se los regaló Ustedes los perdieron Por el orgullo soberbio Bueno, ahora Aquí está Les tengo la puerta abierta Y allí al fondo está el camino Vaya Podría haber sido Y nosotros diríamos ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Pero no tenemos esa disculpa Hermana, hermano querido ¿Por qué? Porque él vino Con todo su amor Para decir Aquí estoy yo Aquí yo vengo A tomarte de bracito Cuando te caigas Y a levantarte Si te vas para un lado Yo te levanto Si te vas para el otro También te levanto Porque yo quiero Que vayamos Ahí al reino Para eso vine Para darte consuelo Para decirte que No hay nada imposible Que no hay ningún dolor Ninguna peste Más grande que la misericordia Al Señor Y vengo yo a decirte Aquí estoy Y yo he sufrido Todo Por amor a ti Para que tú sepas Que yo estoy para consolarte Que estoy para Iluminarte Aquí estoy ¡Qué maravilla! Y por ahí le preguntan Bueno, ¿y cómo vamos a ir? ¿Dónde? A lo que tú nos estás diciendo Y te dice a ti Y me dice a mí Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Síganme No tengas miedo Estoy ahí Vivo al lado tuyo Pero tú tienes que permitirme ayudarme Tú tienes que permitirme levantarte Porque te hice libre Para que tú Para que tú escojas Y vengo aquí para mostrarte Este es el camino que escojas Este es el camino que te va a amar No Así que De aquí deja su palabra Para que nos podamos ver Para que estemos ahí Y el Señor nos dice Con todo su amor Con toda su palabra ¿Qué es lo que es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que llegar? Y por eso En esta palabra Que hoy día nos regala Nos dice lo siguiente Aquí vamos a ver Lo que nos dice ¿No es cierto? En Lucas 14 Condiciones del discipulado El que no carga Con su cruz Y viene detrás de mí No puede ser mi discípulo Del mismo modo Aquel de ustedes Que no renuncia A todo lo que tiene No puede ser mi discípulo Palabra de Dios Es tan claro Hermano, hermano querido Él No es Que diga No, vamos Me sigue Y viva Vida de mil cipap Aquí, pum No va a tener Ni un problema No Él dice El que no carga Con su cruz Y viene detrás de mí No es mi discípulo Él llevó la cruz Hasta el último Y nos pide Que nosotros Lo acompañemos En este caminar Y no que nos caigamos No que nos vayamos Para allá No Dice Y renuncia Renuncia a todo lo del mundo Vive en el mundo Pero sin ser del mundo Eso es lo que cuesta hoy día Vivir en el mundo Llevando al mundo Al Señor Y el mundo quiere Sacar al Señor Y nosotros le estamos Diciendo sí Nosotros le estamos Diciendo que sí Porque lo dejamos hacer Pero tú y yo Con esta palabra Decimos al mundo Vale la pena Cargar con la cruz Y seguir al Señor Porque Él Porque Él La sostiene Él la levanta Y ni vas a sentir Cuando tú renuncies Al poder Al dinero Al orgullo A la soberbia Por seguir al Señor Te vas a dar cuenta Que sí puedes Porque Él Es todo Es todo Es todo Y tiene todo Lo que necesitamos Así que digamos De Jesús En ti confío En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir el pacto De amor Que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga 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 Gracias.